...a lo que está haciendo. Claro. Y está bueno. ¿Y cómo te sientes con tus compañeros? ¿Hay armonía? Ah, excelente, excelente. Son gente, mirá, en ese sentido está bueno, porque lo más lindo que no nos conocemos. Nos estamos conociendo acá y nos estamos haciendo como si fuéramos... Una gran familia. Exactamente. Y nos conociéramos de toda la vida, porque date cuenta que entre ensayo y ensayo, cada vez nos conocemos más. Y al no conocernos, que es lo que yo siempre digo en otros lados, es como que si ya nos conociéramos de toda la vida. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno. Porque son gente que tiene tu mismo gusto, la misma afinidad por el cine. Bueno, ahí va. Y le va a tomar más gustito, ¿no? Claro. ¿Tienes algo más que contarle a los televidentes? Bueno, que estamos acá, ¿viste? Ahora con este proyecto nuevo, Fernando, y agradecerle a Fernando, si me permitís. ¿Cómo no? Expláyate. Y agradecerle a Fernando la posibilidad que me dio en aquel momento cuando yo me presenté al casting, que estaba con ese miedo de quedar y no quedar, que al final... ¿Y quién estaba con él en ese momento en el casting? Una reina, estabas tú. Muchas gracias. Y bueno, y en ese momento que uno... Bueno, yo me recordé en las épocas cuando yo iba a hacer el casting para los comerciales, estaba que ese miedo de quedar y que te van a decir y que no, pero está. Pero sorteamos ese momento muy bueno y quedamos. Al mismo día del casting, me pasó exactamente lo mismo. Llegamos y hablé con Fernando, y bueno, de ahí más o menos, y después cuando hicimos ese racontito que hicimos, que estaba muy bueno, que al principio yo dije, bueno, está, ¿qué hago? ¿Tragame tierra que hago? Pero después, viste que... Aflojaste. Claro, después que estás y entras en el personaje como que te... te desplayás bien, ¿no? Pero bien, bien, es un gustito bonito que se toma cada día. Claro que sí.